El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Graciosa, José Valle Martínez, ha sido designado vocal del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de España en representación de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. José Valle cree que este nombramiento supone una oportunidad para posicionar los intereses del tejido empresarial conejero más allá de Canarias. Creo que es una noticia sin precedentes en el sector empresarial. Poder representar a los autónomos a nivel nacional en Cámara España en los dos órganos de máxima importancia. Creo que Lanzarote va a tener un papel bastante importante donde vamos a poder trabajar nuestras reivindicaciones y poner sobre todo que Lanzarote siga estando en ese mapa y siendo referentes, que era un poco la idea de todo este gran proyecto. José Valle se sentará junto a otros 77 delegados que conforman el Pleno de la Cámara España. En él están representadas las empresas más fuertes de la Administración General del Estado, las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio más significativas de España. Valle cree que el sector de los autónomos vive mejores tiempos gracias al turismo. Ahora mismo la salud de los autónomos siempre va a venir unido a la actividad que el turismo, en este caso, o la salud del turismo. Y tenemos que decir que tenemos unos buenos índices de ocupación, aunque está habiendo un conflicto importante en Europa, Canarias y Lanzarote están saliendo posiblemente hasta reforzados, porque somos un destino que está atrayendo ese turismo de Europa, que a lo mejor no puede viajar a destinos de largo radio, y Canarias ahora mismo es un destino bastante aceptable. Y creo que ahora mismo el sector autónomo y de la pequeña empresa pues están pasando ya, lo que se puede decir, esa consolidación, la recuperación económica que tan ansiado fue después del COVID. José Valle cree que Lanzarote debe plantearse como temas prioritarios el modelo de isla y la capacidad de carga. Prioridad es un poco la línea que estamos siguiendo, es decir, tenemos que saber qué modelo de isla queremos. Venimos hablando de la capacidad de carga, de la sostenibilidad, sobre todo de qué tipo de turismo queremos para el futuro. Y creo que lo que tenemos que seguir es poniendo las bases que ya se están poniendo para seguir trabajando con la Administración, con la actual y con la que venga, sobre todo en que Lanzarote salga reforzada, en todo lo, digamos, sobre todo en la línea estratégica que la Cámara ha puesto para su economía y para nuestro bienestar social. Es importante saber hacia dónde queremos ir. La Cámara de España es el órgano de reunión de todas las Cámaras de Comercio de España que representan a todo el tejido empresarial del país. La Cámara de España